Los que deberían preocuparse un poquito más de sus movidas en lugar de estar tan pendientes de los parkings del Bernabéu, de las obras del Bernabéu, del ruido del Bernabéu, son los culés, porque ellos también tienen lo suyo. Y voy a empezar y más ni menos con una noticia que a lo mejor les va a sorprender, pero efectivamente hay una disensión en la información al respecto de lo que viene de Araujo. Y ya sabéis que yo tengo una especie de cruzada con el tema de Araujo en el sentido de que el Real Madrid debería aprovechar y asestar un duro golpe al FC Barcelona, alimentando y rellenando obviamente nuestras filas con un jugador al que le arrebatas al Barcelona y le quitas y vacías y debilitas al enemigo. Porque evidentemente Araujo es uno de los grandes nombres del FC Barcelona, dice Flick que efectivamente cuenta con él, pero aquí hay un problema. Y es que la situación económica del club es tan sumamente paupérrima y lamentable que ven en Araujo una solución inmediata a sus problemas. Es decir, Araujo representa una solución de facto para el FC Barcelona y sus finanzas. ¿Y con qué o a qué me refiero con esto? Pues a que desde la directiva están lanzando un mensaje de que no le van a poner en el mercado. Decían por aquí en este artículo que veis de Sport, se está produciendo una especie de guerra fría en la que nadie da el paso necesario para forzar la guerra. Respuestas, lógico que así sea, pero llegará el momento en el que todos deberán tomar una decisión. Y aquí viene lo crudo, por parte del club aseguran desde la dirección deportiva, no se le va a poner en el mercado de forma evidente. Pero los planes que llegan desde quien manejan el tema económico no coinciden. Y alega, si llega una oferta o logran que llegue, se le planteará a Ronald una posible salida. Por parte del jugador, tal y como ocurría en verano, todos sus esfuerzos están centrados en recuperarse bien. Es decir, que ahora mismo él es consciente, como bien dicen aquí, de las necesidades del fair play financiero del equipo. Pero le molestó mucho que no le inscribieran y que usaran, como está pasando con muchos lesionados, el salario liberado para acabar de confeccionar la plantilla. Es decir, él está no contento con el club y obviamente todo puede hacer que, o todo puede dinamitar la situación de Ronald Araujo en el Barça y que termine saliendo. Los intereses del club y futbolista no están ahora mismo alineados porque la Guerra Fría está servida. Es decir, para el Barcelona, evidentemente Araujo es un jugador que es importante, pero más importante es solucionar el tema financiero. Pero que ahora os daré otra noticia que efectivamente hace que Laporta parezca o sea más débil de cara a la asamblea que se va a celebrar el 30 de octubre. Me parece que es, no, van a presentar cuentas el 30 de octubre porque al final ha cedido a la presión con el tema de las asambleas telemáticas. Lo que, en mi opinión, es un indicio claro de que se está debilitando, de que cada vez menos gente cree en él y ya veréis quién se lo ha pedido y por quién ha cedido. Entonces, el tema de Araujo, yo sinceramente lo veo muy fácil. O sea, el Real Madrid tiene que estar pendiente y automáticamente, ¡fum!, lanzarse a por él. Además, os voy a dar otra noticia. Alexander Arnold Trent, que era el que en teoría podía venir para el lateral derecho. Bueno, pues cuidado que ha habido un pequeño giro. Entonces, el tema de Araujo yo creo que el Madrid debería aprovecharlo ya. Que no, yo sé que no están en principio los planes que estuvo, nos comentó José Félix Díaz, pues predispuesto a venir al Real Madrid, pero no funcionó y tal. Pero el Real Madrid debería debilitar a su enemigo todavía un poco más, fichando a Ronald Araujo. Es que sería un golpe tanto físico como psicológico absolutamente bestial. Porque ahí es donde te das cuenta quién tiene la pasta y quién está fuerte de verdad. Entonces, creo que el Real Madrid debe aprovechar esta ocasión. No debería dejarla pasar y debería ir definitivamente a por Ronald Araujo. O sea, no tengo la menor de las dudas. No sé qué opináis vosotros, dejádmelo en los comentarios. Pero sinceramente creo que es una oportunidad única que el equipo blanco, como digo, no debería dejar pasar. Otra cosa es que al final luego el Real Madrid vaya por otros derroteros y prefiera mirar otras cosas. Vale, lo que tú quieras. Pero yo sinceramente creo que es una oportunidad, repito, que no deberíamos dejar pasar en absoluto. Otro tema, el Barça ha pagado, lo que os comentaba, a pagar efectivamente la UEFA multa al Barça. Y esto es efectivamente, me parece que esta no es exactamente la noticia, esta es la previa. Porque aparte de que la UEFA multó al Barça, resulta que el Barça ya ha abonado el dinero efectivamente a los aficionados. Yo creo que esa venía en Sport, dejadme que la busque un momentito. Creo que venía en Sport, pero bueno, el caso es que el Barça al final ha tenido que rascarse el bolsillo y pagar. Que luego hay gente, y puedo comprarles un poco el argumento de que efectivamente dicen, oye, es que no es normal que por unos aficionados al final hayan denunciado al club entero, no sé qué, da igual. Vale, lo que tú quieras. Pero al final, no, me parece que no está por aquí. No lo sé dónde está. Pero al final, a pagar, ¿vale? El FC Barcelona tiene y ha aceptado, de hecho, la multa. Y al final, por lo visto, pues va a tirar en la dirección de pagarle el dinero a los aficionados. Por supuesto, sabéis que no pueden venderles entradas para el próximo partido frente a la Estrella Roja. Así que, lógicamente, es una situación, pues que evidentemente entiendo que es bastante, bastante molesta para ellos. Porque no pueden vender ninguna, ninguna entrada al club, ¿vale? Aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí lo he visto, ¿vale? El Barça cata la sanción UEFA. Devolverá el dinero a los aficionados que compraron una entrada para Belgrado. Es decir, que a todos aquellos que ya habían comprado entrada, les tiene que pagar la pasta. Además, por supuesto, de la multa. Porque, en definitiva, es dinero que, pues que es así, ¿vale? O sea, que es que les han puesto una multa, que se los han crujido. Y que, como digo, encima de esto, puede agravar la sanción de Negreira. Porque ya serían reincidentes. Y esto también influye, ¿vale? Porque si al final va sumando causas, lógicamente, esto va, se van sumando de alguna manera. Pero vámonos ya a la que más importa, a la que está en el palco. Porque, efectivamente, la situación de Laporta se debilita por momentos. ¿Por qué? Porque Joan Gaspar, y a esto, y esto ya lo habéis escuchado a Guijarro. Se lo habéis escuchado a Guijarro con el tema de las asambleas telemáticas. Y casi la poca transparencia que estaban dando, que viene a redundar un poco en la poca transparencia en general que tiene el FC Barcelona de la mano de Laporta. Decía, la promesa de Laporta es para asamblea presencial y fecha definida. El Barcelona hará el cierre de cuentas el 30 de septiembre. Que, como digo, las cuentas están frenadas. ¿Por qué? Porque no han salido adelante, no cuadran, no cierran y la auditora necesita más tiempo para seguir maquillando a su manera unas cuentas que, lógicamente, necesitan la aprobación de los socios. Claro, ¿qué ocurre? Que no es lo mismo una asamblea telemática que una asamblea presencial donde vas a sentir tú o el soplido en el cogote de todos aquellos que no están de acuerdo con tu modelo. Y, como bien dice aquí, el segundo ciclo de Jean Laporta, al mando del club, se ha caracterizado por hacer uso de la modalidad telemática, especialmente motivado por el impacto de la pandemia en 2020. Ni siquiera el final de las restricciones supuso un cambio en los planes de los altos mandos, aunque la vuelta a la normalidad está cada vez más cerca. Y, según ha podido saber Culemanía, la intención de Laporta es celebrar la siguiente asamblea con la modalidad presencial. Se trata de un reclamo importante de los socios y socias, especialmente entre los grupos de oposición en el último año. El mandatario del Barça también tiene una fecha en mente para reunir a la masa social y someter a votación los resultados financieros el 20 de octubre. En cierre de cuentas, existe un enorme interés por conocer los resultados definitivos. El dirigente del Barça ha asegurado en varias comparecencias que el club ha dado beneficios en el ejercicio anterior. Hay que recordar que en el presupuesto decían que esperan ingresar 859 millones de euros, de los cuales 11 son de beneficios, ¿vale? 11 millones de beneficios. ¡Qué absoluta locura! Locura me refiero con lo que en teoría esperan ingresar. Son los mencionados, como digo, beneficios. Bueno, el asunto es que al final de lo que te das cuenta, como veis aquí, como podéis verlo, es que 859 millones de euros es lo que tienen que tener. Si no presenta ese número, le van a mirar las cuentas al detalle. Y esto es en lo que se están parando la puerta para alargar un poco más el proceso de, o por lo menos la auditoría, es en lo que se están parando para alargar la presentación de cuentas. Porque si no cerraran, si no cuadraran, tendrían un problema porque automáticamente se les va a echar todo Dios encima. Porque no van a cuadrar, no van a cerrar y van a decir, oiga, usted me dijo que esté el otro. Y ojo, que ya van los ingresos por traspasos, van metidos cuando no deberían ser metidos en esa partida de ingresos ordinarios. Ya os lo comenté, o sea, os van a meter unos cuantos ingresos ordinarios que no corresponden a esa partida. Y por lo visto, gracias a esos ingresos ordinarios, es por lo que al final van a dar beneficios. De otra manera, ni de coña, ¿vale? Ni de coña. Así que bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero honestamente creo que vamos a tener que mirar muy al detalle las cuentas. Porque como no cierren, ya de momento esto es, en mi opinión, simbólicamente un paso atrás de la puerta, en el sentido de ceder, ha cedido a las presiones, se lo pidió Joan Gaspar, lo han pedido los socios, lo han pedido las socias y al final ha tenido que ceder porque no le queda otra, porque se está viendo acorralado totalmente y al final va a tener que abrir la asamblea para todo el mundo, que además, por cierto, es lo suyo. Lo que no es normal es que todavía cuatro años después del COVID siga una asamblea telemática. Eso es lo que es un auténtico bochorno para absolutamente todos.